Ahora ella es mala contigo y buena conmigo Porque conmigo la flecha es cupido Ahora no hay tiempo pa' ti y es así de sencillo A ella le gusta estar solo conmigo Solo le traigo good vibes Mi compadre le traigo good night I know how to make it feel right Baby quiero tenerte Toda la noche besarte Voy a satisfacerte I know how to make it feel right I'm gonna put the sniper cap on backwards N-I-C-K 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 Fuego 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 ¡Suscríbete!